Uno de los principales métodos para reducir la velocidad en áreas urbanas es la presencia de estos resaltos, construcciones sobre las vías que logran mejorar notablemente la movilidad en ciertos sectores, logrando que sean más seguros. Hemos intervenido la carrera 32, esta es por el hospital, ya que allí se han presentado altos índices de accidentalidad. Nuestra intención es intervenir varias vías del municipio, también estamos pendientes de la autorización por parte de la gobernación para intervenir los resaltos que están en la vereda Pringamosal. Ante los peligros latentes que denotan muchas carreras y calles donde hay alto flujo vehicular, es importante instalar los reductores para disminuir temporalmente la velocidad de los vehículos, previniendo accidentes y preservando la vida de muchas personas. Con resaltos vamos a intervenir la escuela de niñas y en la esquina de la riería para entrar al parque principal. Vamos a intervenir con señalización vertical la escuela Elena Benítez y a pintar el resalto que tenemos sobre esta vía. Hay varias zonas neurálgicas con alto riesgo de accidentalidad, muchos superan los 30 kilómetros autorizados para transitar en zona urbana, además no se detienen en intercepciones, cruces de calles, de ahí la pertinencia de construir estos objetos sobre las vías que ofrece una señalización horizontal.